Giorgio Apolo, actual representante del Gobierno Nacional en el Cantón, indicó que se desarrolló sin inconvenientes la reunión de jefes y tenientes políticos en el convento de la localidad en donde se trataron temas de mucho interés para la comunidad. Efectivamente, hoy día lunes se hizo el 18º Consejo de Jefes y Tenientes de la provincia de Loro, aquí en la ciudad de Balsas, conjuntamente con el jefe político del Cantón Machala, en la cual se hizo aquí en el convento, acá en el Cantón Balsas. Tratándose muchos temas, temas básicamente de seguridad, estuvimos acompañados de la compañera comisaria, tenemos ya los indicadores para poder seguir con lo que es acá la seguridad ciudadana. Estamos implementando varios aspectos aquí en el Cantón, estamos articulando los problemas mayores que tiene acá el Cantón y en la cual el jefe político estamos totalmente convencidos de que vamos a actuar en la forma que los coordinadores provinciales vienen hacia nuestro Cantón para poder hacer las gestiones. Manifestó que el principal tema a tratarse fue el de las brigadas de seguridad ciudadana, para lo cual se estaría programando una capacitación por parte del abogado Boris Torres, conjuntamente con los miembros de la Policía Nacional y Cuerpo de Bomberos. La prioridad fue la seguridad ciudadana, que estamos haciendo las brigadas, las brigadas ciudadanas, ya que nosotros acá en el Cantón contamos con 25 brigadas. La próxima semana estamos invitándole a nivel provincial al abogado Boris Torres, que es el abogado de la gobernación, para que él nos pueda dar un curso o nos pueda dar a las personas que están acá en las brigadas, nos pueda capacitar, ya que con esto damos más seguridad a nuestro Cantón. Esto conjuntamente lo vamos a hacer con la Policía y Cuerpo de Bomberos. Finalmente pidió a la ciudadanía SIA colaborando para trabajar en conjunto, ya que ellos estarán siempre pendientes de lo que suceda en el Cantón. La ciudadanía, que hemos siempre unidos, en algún caso de emergencia siempre contemos con las autoridades para poder denunciarles los actos que se estén dando acá en el Cantón. Ahora mismo vamos a entrar a una reunión con el señor alcalde para poder solucionar problemas de tema local. Esperemos que nos vaya de lo mejor. Eso tenemos que hacerlo como gobierno local acá, estar siempre pendientes de las acciones que pasen en nuestro Cantón. Todo tiene una razón de ser al momento de que no se haya dado la información y todo. Hoy está en Quito, donde se va a estar yendo con los comunicadores. Confiamos.